Hola cine fanáticos, a petición del público llegamos con la última temporada de Better Call Saul, cada semana iremos resumiendo los capítulos de esta precuela de Breaking Bad, mi nombre es Alejandro Solanz y bienvenidos al resumen con spoilers de la temporada 6 de Better Call Saul. Anteriormente nuestro Saul Goodman se junto con Lalo Salamanca cosa que no fue muy buena idea pero no se preocupen porque nuestro Gustavo le tendía una trampa al tener a Nacho como infiltrado, pero la trampa sale mal, Lalo vive y se da cuenta que fue traicionado por Nacho pero logra hacerle creer a Gustavo que el esta muerto, cosa que también tranquiliza a nuestra pareja. Por otro lado Kim quiere ser buena abogada y trabajara con casos pro bono, es decir que no le van a pagar un peso, para mantenerse económicamente organizan un plan para que el caso que llevan desde la primera temporada se acabe y le paguen al fin a Saul, una jugosa bonificación. Empezamos la temporada con una escena de 5 minutos de unas personas llevándose todo de la mansión Goodman y cuando digo todo es todo hasta esa medicina que el usa para que se le ponga como una roca, en esta escena nos muestran varios elementos nostálgicos o icónicos del universo de Breaking Bad, en fin, la mayoría de las cosas la suben a un camión y se las llevan. Por otro lado, en el presente Nacho después de abrirle la puerta a los matones de Gustavo, decide escapar a través del bosque mientras se arma todo el desmadre, pronto amanece y debe esconderse para que unos granjeros no lo vean pues esta en territorio de los Salamanca y capaz puede inculparlo de lo que le pasó a su líder, en esas recibe una llamada para decirle que en una hora le van a informar de un lugar seguro donde se puede quedar y que le quite la batería al teléfono mientras tanto para que no lo ubiquen. Como ya sabemos Lalo sigue vivo y va a una casa, la casa de Silvia, a comer algo y poder reposar, la pareja le guarda mucho respeto a Lalo tanto que la esposa de Mateo le pide que se bañe y se afeite para verse bien para su nuevo huésped, Lalo le dice que se deje el bigote así como el de él, ¿por qué será? En esas nos enteramos que Lalo pagó una operación a Mateo para que tuviera dientes nuevos, algo de lo que la pareja está muy agradecida, pero agárrense porque Lalo le quita el tornillo a unas tijeras y aunque no aparece en pantalla suponemos que mató a Silvia y luego va al baño donde está Mateo que se ve justo como él, su parecido físico juntémoslo con que Mateo y Lalo fueron el mismo odontólogo y por tanto tienen los mismos registros dentales, nos va a dar una pista del porqué Lalo lo eliminó. En la casa de Soul, nuestra pareja empieza al día discutiendo lo que harán, los dos tienen varias reuniones con clientes, Kim asesora a Saúl en lo que debe vestir y demás, Kim le pide un poco de efectivo, él lo saca de la bolsa y Kim nota el vaso de café atravesado por una bala y los dos se suben a un taxi, a la casa de Lalo llegan los primos a corroborar que el trabajo se haya hecho, hay un montón de cuerpos, entre esos el de Lalo completamente calcinado o al menos es lo que ellos creen, la única forma de comprobar si es el cuerpo de Lalo es por los registros dentales que como ya sabemos Lalo llevó a Mateo a su mismo odontólogo sabemos obviamente que son los mismos registros dentales revelándonos que él ya tenía esto planeado desde hace un buen tiempo por si llegara a necesitarlo. Juan llama a Gustavo diciéndole que Lalo está tieso, Gustavo pregunta oh pero quien podría haberlo hecho, él dice que hay muchos sospechosos, nos dice que Nacho es una rata y Don Eladio ha puesto precio a su cabeza, que lo están buscando y que cuando lo encuentren descubrirán para quien trabaja, así que Nacho para Gustavo es un cabo suelto. A Gustavo le parece que algo anda mal pues todos sus hombres están muertos y aún así lograron su objetivo de eliminar a Lalo, sospechoso, en fin, Mike que cree que Gustavo piensa eliminar a Nacho le dice que él ha sido leal y ha trabajado bien, por eso merece el respeto de Gustavo y su lealtad también. Soul llega a la corte para hablar con los detectives del caso de Guzmán que en realidad es Lalo, ellos le dicen que él no se ha presentado y que han descubierto que su familia es una familia falsa y acusan a Soul de que no controla a su cliente para que se presente y responda, iracundo, Soul dice que si la fiscalía con todo ese montón de detectives e investigadores no sabe dónde está Lalo no es culpa de él, pero Soul menciona el nombre de Lalo en vez del nombre falso de Guzmán, aumentando las sospechas de nuestros detectives que creen que el cliente de Soul está ocultando su verdadera identidad. Luego, nuestro protagonista va al camino donde Kim se reunía con uno de sus clientes, hablan de sus casos del día, Soul le dice que alquilo un auto, ella dice, ese auto no va con tu estilo, no va con el estilo de Soul Goodman, deberías tener un mejor auto y una mejor oficina, Kim sigue hablando de su plan para joder a Howard y Soul le dice, no creí que ibas en serio con eso, pero parece que nuestro protagonista la va a apoyar en su idea y ella le comenta el plan pero no lo alcanzamos a oír. Nacho sigue huyendo y llega al hotel que le indicaron es seguro para él, le entregan la llave de su habitación, todo ya está pago por parte de Gustavo, en la habitación hay un sobre en la cama con un arma y dinero, él llama y le dicen que en unos días pasarán a recogerlo, se harán un auto agrícola y que él debe saltar en la parte de atrás, que esté muy pendiente porque no se van a detener a esperarlo y que en el armario hay ropa para que se cambie, le dicen que el adiós le puso precio a su cabeza y lo mejor es que se quede en el hotel para que nadie lo vea y que por favor no llame la atención. Nacho luego llama a Mike pero él no le contesta y le cuelga el teléfono. Aprovechando que Howard está jugando golf y que capaz tardará un poco, Soul entra al club de golf con el plan de plantarle polvo a Howard en su casillero, para ello pide un recorrido pero se encuentra con Kevin, el director del banco mesa verde y obliga al encargado del club a que no le de el recorrido a Soul y que le diga que no lo podrán admitir si no hasta dentro de 2 años, dañando el plan de Soul, pero no por mucho tiempo, él arma un escándalo y dice es porque soy judío y empieza a hablar en voz alta y Kevin lo acusa de avaro y mentiroso y que no es judío y se va a pegarle sin que Soul le haya hecho algo malo o lo haya insultado de alguna manera. Soul pide el baño y tapa el inodoro con papel higiénico para distraer a uno de los encargados y saber cuál es el lugar donde Howard guarda sus cosas, mientras Kim sigue vigilando y descubre que Howard termina su juego de golf antes de tiempo y se va a ir justo donde está Soul, le alcanza a avisar a tiempo a nuestro protagonista y él para que no lo descubran se encuera, Howard lo ve y hasta lo saluda pero como tiene la toalla en la cara no sabe quién es, apenas abre su casillero se le cae algo de polvo a Howard justo al lado de uno de sus conocidos y otro miembro del club, esto lo deja muy mal parado y daña un poco su reputación. Lalo llega a la frontera con estados unidos donde pasará como ilegal infiltrándose en medio de heno o paja como lo quieran llamar, él paga pero antes de subir llama a Héctor Salamanca y le cuenta que Gustavo le tendió una trampa y que buscará la forma de vengarse de él. Héctor usando la campana y deletreando letra por letra le dice a Lalo si hay una prueba de eso, Lalo dice que si la hay. ¿Cuál creen ustedes que es? Déjenmelo saber en los comentarios cuál puede ser esa prueba de la traición de Gustavo hacia Lalo o de la persecución más bien de Gustavo hacia Lalo. Lalo cancela su viaje y les dice a los coyotes que le devuelvan el dinero, ellos obviamente no se lo quieren devolver y pues ya saben cómo es Lalo, los manda a dormir un ratito y recupera su dinero y de paso se lleva su camioneta y se devuelve a México con sus amarillos cielos. En fin, hasta aquí el resumen del capítulo, no olviden ver el siguiente episodio si ya está disponible, nos vemos en el próximo resumen, ah y suscribanse.